Ponti, así es. Primer contacto esta vez para contarles lo que ha sucedido aquí en Pasco al Mil, frente al sindicato de camioneros, porque al parecer en horas de la madrugada o primeras horas de la mañana han sufrido un acto vandálico. En esta puerta, en este lugar, han quemado varias cubiertas. Quienes se acercaron a trabajar a las 8 de la mañana ya se habían encontrado con los residuos de las gomas y con parte de lo que es el mármol que se cayó por el producto del gran calor y el fuego que se elevó con estas gomas incendiadas. Tampoco están dando el portero eléctrico. Aquí, bueno, ya se han realizado las tareas de limpieza aproximadamente. Eran dos cubiertas, tres, las cuales fueron prendidas fuego en este lugar. Estamos a la espera de la voz oficial de gente del gremio que prometió darnos una nota para contarnos por qué se pudo haber dado este acto vandálico que ha sorprendido a todos aquí. En este momento, bueno, la cuadra está tranquila, el tránsito también. Hay algunos trabajadores que se han dado cita y que están a la espera, por supuesto, de los gremialistas que tendrán que llegar y, bueno, evaluar y saber por qué se ha dado este hecho que hasta el momento no tiene ninguna respuesta.